Remake, el arte de agarrar una película que se hizo con dos pesos y hacerla de nuevo con mucha guita pero sin corazón, entonces queda una poronga insufrible. En esta ocasión el enfrentamiento es entre la masacre de Texas de 1974 y la masacre de Texas del 2003. ¿Cuál será mejor? Lo veremos a continuación. Por eso hoy en Original vs Remake, la masacre de Texas. Esta es la historia de un grupito de muchachines que viajan en su camionetita. En la original van a la vieja casa de su abuelo porque su tumba supuestamente fue profanada. En la remake viajan un recital. Igual no importa a dónde van porque en el camino se cruzan a alguien que les termina cagando el viaje. En la original se encuentran con un tipo haciendo dedo. Lo suben y es un tipo que está re chiflado y se corta la mano. Le saca una foto y la quema y después le corta el brazo del paralítico. En la remake se cruzan con una mina medio traumada que se está escapando. La suben en la camionetita y ahí nomás se pega un corchazo en la cabeza. Acá empiezan los problemas y acá empiezo a comparar. Los protagonistas del original y los protagonistas de la remake son, como en toda buena película de terror que se precie de serlo, unos pelotudos insufribles que toman las peores decisiones posibles haciendo que uno como espectador llegue a desear que el asesino los mate de la forma más dolorosa posible. Los del original, por ejemplo, se meten en esta casa que no es suya, a pesar de que en la entrada encuentran un diente siendo esto ya motivo suficiente como para sospechar que algo raro pasa. Pero no, se meten en la casa igual, unos pelotudos. Y ni hablar del chabón en la silla de ruedas, ¿no? Boludazo mal. Los de la remake la tienen más complicada porque les quedó un cadáver en el auto, y bueno, algunos quieren dejarla tirada, otros la quieren llevar a algún lado, nadie les da pelota y se meten en la casa de un viejo a llamar por teléfono. Y si sos un poco perceptivo, te darías cuenta que no es un lugar para que tu novia entre sola, ¿eh? Y bueno, por pelotudos, ambos grupos son atacados por Letterface. Pero en conclusión, los protagonistas del original me parecen mucho más pelotudos que los protagonistas de la remake, y que, por motivos que voy a dar más adelante, la tiene más complicada. Por eso el punto es para el original. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Porque necesito que sean pelotudos los personajes, quiero disfrutar de verlos morir, es un slasher. Prosigo. Y en cuanto a la protagonista principal, en la original, Sally, en la remake, Erin. Buenas actrices las dos, pero en cuanto al personaje, Sally tiene poca personalidad, ¿eh? Personalidad de Faina Real, de Prita que sobrevive. Erin también, de hecho, es la que está en contra de que fume marihuana y es un slasher, ya le da ventajas para sobrevivir. Ups. No me gusta la droga. Pero además es una tipaza, tipaza mal. Es la que propone ayudar a la pía que encuentran en la ruta, ayuda al viejo creepy a levantarse a pesar de que es un degenerado, no quiere dejar tirada la mina muerta a diferencia de los amigos que la quieren abandonar, no quiere dejar abandonado a su novio a pesar de que los amigos se quieren ir a la mierda, ayuda al de anteojos a escapar hasta último momento, incluso termina la película salvando a un bebé, y encima sabe abrir candados con una navaja y arrancar autos uniendo cables. Personajazo, tipaza ella, y bueno, mucho mejor que Sally. Punto para la remake. Aunque sí le voy a dar un punto a la original por poner un personaje en silla de ruedas. Primero, porque no es algo muy común en este tipo de películas, recuerdo pocos ejemplos, la 2 de Viernes 13, la 3 de Freddy y en Recursos Choque. Y segundo, porque genera otro tipo de tensión, viejo, este tipo no va a poder escapar con mucha facilidad, más teniendo en cuenta que la historia transcurre en un campo. La remake no respeta este asunto, así que punto para la original. Pero en cuanto a la primera aparición del Etherface, aló, pará, 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 pará un cacho. Ya le pusiste me gusta al video, pero es algo que tendrías que hacer ni bien empezar a saber, loco. Si no lo hiciste, ¡hacelo ahora! ¿Estás lavando los platos? Bueno, secate las manos y poné me gusta. ¿Estás haciendo caca? Dejá de hacer fuerza y ponéle me gusta. ¿Estás en el chat del estreno diciendo giradas? Dejá de decir giradas y ponéle me gusta al video. Y compartilo también. Copias el link, vas a Twitter, lo pegás, pones OBR y listo. Mirá que es fácil y que es gratis. Y suscribite, es un tiki 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 nomás, dos pavadas. Te lo resumo así nomás, chicos. Te lo resumo así nomás. Las dos primeras apariciones del Etherface ocurren más o menos a los 35 minutos de película. En la remake, la primera aparición es así. Fugaz, rápida, poco épica. Apenas lo llevas a ver. Pero el original es así. Aparece delante de ese fondo rojo lleno de huesos, paneo para arriba siguiendo el martillo y desvelando la máscara, la cara, lo icónico, pum, martillazo. Adentro y se cierra la puerta. Hermoso, se toma su tiempo y es épico. Punto para el original. Y en cuanto al Etherface, en la remake es un personaje simple. Un tipo con un problema en la piel que hizo que le quede la cara deforme. Es un sacado imparable que va con la motosierra con el único objetivo de matarte. En el original tiene un poquito más de complejidad el personaje. Como más conflictuado, ¿no? Como en esta parte de acá que después de matarse queda preocupado pensando, ¿Qué hice? ¿Por qué soy así? Y ni hablar de la escena de la cena donde está con una peluca y maquillado y encima lo tienen cagando, pobrecito, y lo tratan mal. Te da un poco de pena, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Me parece mucho más interesante el Etherface del original que el Etherface de la remake, así que por eso le doy su merecido punto. Y antes de avanzar, hay que comparar los inicios de ambas películas. La original empieza con un texto que nos anticipa lo que vamos a ver como si fuese una historia real. Después unos pedazos de cuerpo que se ven brevemente gracias a los flashes de una cámara. Después esta imagen. Un cuerpo empalado en un monolito o algo así. Y después los créditos. La remake arranca más o menos con la misma idea, pero en vez de un texto y flashes de fotos son unos videos de un policía investigando la escena del crimen. Después el título y de ahí a los protagonistas que abren la camionetita fumando la droga como droga y peinando la coneja. No hay dudas que el inicio del original te mete mucho más en clima. Ya te anticipas que lo que se viene es turbina, turbina. Y si esto no les parece suficiente como para darles el punto, piensen que la siguiente imagen es una mulita muerta. Y después lo tenemos al muchachito paralítico intentando mirar y que se cae del susto. Definitivamente el punto por el inicio de la película es para el original. Tengo que decir que esta caída de un personaje con su silla de ruedas está en mi puesto 3 de personajes que se caen con su silla de ruedas siendo el puesto 2 el de The Pit y siendo el puesto 1 el de Maca Me. Hola, soy un maniquín. ¿Qué sé yo? Se los quería decir. Volviendo a la masacre de Texas. En la original van muriendo los pibes. Este el martillazo y eventual desmembramiento. Esta que la cuelgan en el gancho y termina en la heladera. Este que los va a buscar y se encuentra con la piba en la heladera y ¡pum! Ma martillazo. Y el de la silla de ruedas que se encuentra en la oscuridad y lo motosierrean. Y la remake martillazo para este y después de sangrado. Este que le cortan la pata y después lo cuelgan en el gancho. Este que le dan con una motosierra y este que lo cuelgan en una lámpara y después lo motosierrean. Ninguna de las dos versiones presenta grandes muertes. No son películas que se caracterizan por eso como si Viernes 13 o Freddy. Acá los matan y punto. Así que en cuanto a la calidad de muertes no hay punto para nadie. Y en cuanto a la cantidad el letterface original mata a los cuatro amigos de la protagonista. El de la remake solo a tres porque a este lo termina matando la protagonista para que deje de sufrir. Ven lo que les digo ¿Te pasa a ella? ¿Qué te pasa? Hasta te mata para que no sufra. Bueno, así que aunque fue culpa del letterface no fue quien dio la estocada final. En cuanto a cantidad el punto se lo lleva la original. Pero lo importante acá es lo que hacen los otros mientras esperan. En la original no hacen nada. Esperan nada más. En la remake hacen cosas. Primero van a buscar a los que faltaban y el pelotudo de anteojos hace esto. Ay, como odio este recurso de mierda el peor recurso del cine de terror punto para el original por no hacer estas pelotudeces. ¿Te puedes saber qué mierda es esto? Y después de buscar se cruzan con el mejor personaje de esta película el sheriff. Interpretado por Ronald Lee que si le ven cara conocida es porque vieron Full Metal Jacket y si le ven más cara conocida es porque vieron House es el padre de House. En fin acá es el sheriff y los pies se tranquilizan porque creen que los va a ayudar pero la chota los va a ayudar. Es el personaje más turbina de la película incluso más turbina que Letterface lo cual está mal. El más turbina debería ser Letterface pero va es él. Él supuestamente quiere investigar la muerte de la piba del principio entonces lo obliga al de anteojos a recrear la escena sentándose en el mismo lugar y simulando que se va a pegar un tiro el de anteojos se retoba y le quiere pegar un cuestazo a sheriff pero la pistola no tiene balas entonces el sheriff se lleva al pie de preso y le pega un botellazo bajándole los dientes esta parte me parece graciosísima como de la nada le surto un botellazo y encima como le bajó los dientes y saca los suyos para mostrarle que quedaron iguales que gran personaje sheriff por favor bueno acá descubrimos que es parte de la familia de letterface el equivalente en lo original es el dueño de esta estación de servicio que resulta ser el hermano de letterface es un buen personaje es turbina pero no como este lo del botellazo es espectacular primero que nada punto por el actor porque este tipo es buenísimo nació para ser de hijo de puta y segundo otro punto por esta escena espectacular la escena de más tensión de la película sin la necesidad de que esté letterface y bueno otro punto más por el botellazo me parece un momento tan épico como gratuito en ambas películas la protagonista es atrapada y en ambas películas la llevan a la casa con la familia de letterface en la original termina cenando con letterface los hermanos de letterface que uno resulta ser el tipo que hizo desde el principio y el viejo este que parece medio muerto medio vivo esta escena es increíble repito increíble porque es muy incómoda de la puesta en escena la cámara los planos los tipos estos que son un asco el muerto la actuación de la piba todo bien en la remake esta escena está en dos partes primero es la protagonista escapando y llegando a una casa rodante donde hay una piba medio rara y una señora medio rara que en realidad la señora no es rara es re común pero es la única persona común en todo este mundo y eso la vuelve rara ahí la protagonista la desmayan y pasa a la segunda parte en la casa de letterface con la madre y el hermano que es el sheriff pero es un segundo nada más dos segundos un ratito ni cerca repito ni cerca de la incomodidad de la serie original así que acá el punto es para la original la protagonista se escapa corre corre que te corre y hay una persecución en la original bastante chata la persecución corre corre que te corre en el monte a oscuras no se ve un choto en la remake corre corre que te corre por varios lados siendo el punto más alto la parte del frigorífico y los pedazos de chancho colgando y ahí encima le corta un brazo a letterface insisto que gran personaje erin hace de todo así que por el tema de la persecución el puntelli es para la remake bueno corre corre que te corre y se encuentra con un camión en la original el camionero aplasta a un hermano de letterface le pega un piedrazo a letterface en la cabeza haciendo que se caiga y se corta la pierna con la motosierra y después se va a la mierda en la remake el camionero para le la sube a la piba la piba se asusta porque está envolviendo el lugar donde se estaba escapando y el pelotudo del camionero va a pedir ayuda al sheriff bolugazo camionero de lo original héroe sin capa salvador anónimo tuviste la amabilidad de parar para ayudar a la chica en peligro mataste a uno de los tres villanos incapacitaste a otro y después escapaste hacia un destino incierto ¿qué fue de tu vida? no lo sabemos ¿de dónde venías? tampoco lo sabemos lo cierto es que te llevaste un punto por ser el mejor camionero ¿te imaginás qué buena dupla hubiesen hecho el camionero del original y la protagonista de la remake? escándalo la original termina con la piba subiéndose en una camioneta abandonando por completo el camionero que la ayudó y escapando bañada en sangre desesperada viendo a Letterface arandeando la motosierra de acá para allá con el atardecer de fondo el final de la remake es más complicado el camionero baja al restaurante donde está toda la familia incluso un bebé porque roban bebé no sé si te dije que roban bebés la protagonista se lleva al bebé y con el patrullero atropella una, dos, tres veces al sheriff que se lo recontra merecía y después escapa viendo por última vez a Letterface que le pega un motosierrazo al auto y después la observa sin serendiar nada con ningún atardecer de fondo y más allá de que la atropellada de sheriff está buena esta imagen es poética es icónica es bella ideal para un fondo de pantalla de la compu o por una postal que le mandas a tu tía para decirle feliz navidad ninguna atropellada está a la altura de una de las imágenes más representativas del cine de terror punto para el original y es así como la masacre de Texas original se corona como mejor película que la masacre de Texas remake aunque te digo la verdad la remake no es tan terrible es mucho mejor que otras tantas escuelas y precuelas que tuvo la franquicia pero no mejor que la original del 74 y por eso gana felicitaciones tenemos que pasar mañana con evil dead la original de 1981 contra la remake del 2013 activa el recordatorio para darle a nivel salga cuando se te canten los huevos y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao ya buenas noches a tus amigas